Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches acá, ya alrededor de las 8 de la noche. Hoy me sitúo en mi casa. Quiero hacerte aclararte, a lo mejor alguna duda que yo no sabía acerca del cajé. Yo trabajé en 21 años, 22 años en una compañía de café y realmente aprendí bastante. Así que pon atención en este cortito video de un pequeño tutorial, la historia y la realidad. ¿Cómo se puede o debe de verse un buen café siempre y cuando esté a nuestro alcance? ¿Ok? ¡Vamos allá! Bueno, como lo que hemos metido de deuda, acá estamos en el laboratorio. Bueno, esta es la idea, más o menos. Este es el menos quemado. ¿Ven? Bueno, este es un poquito más quemado. Y falta uno bien moreno, bien quemado. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Este pierde el 50% de sus propiedades. El que está bien quemado, que no lo quise traer porque la verdad que ya se tiene corto el trabajo de explicación, no tiene propiedades. Es lo mismo que si queman el café, como a toda la gente me gusta el black, el negro, como a mí también me gustaba. Decían, oh, negro, black, yo creía que estaba tomando el mejor café. Y no era así. Me estaba rompiendo el estómago. Porque es lo mismo comerse un pan quemado, un pan tostado quemado. Y este, que está aquí, es el que mantiene las propiedades. Un tostado muy, muy por encima, como lo pueden ver en los veas negranos. Y vean este. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia? No le pongo el negro porque ya saben cómo es. Este tiene medias propiedades. Ya está listo. Lo ponen más negro y ya pierde sus propiedades. Pero mire qué belleza este grano. ¿Ok? Ahora, no vamos a entrar en detalle acerca... ...del automático que le digo yo, que es el café instantáneo. El café instantáneo, ya, es otra historia. Es otra historia, con químicos. Porque la verdad que el café real, real, es el que le presenté anteriormente. Ese es el café real. Ahora, creo, 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 creo que el instantáneo es más caro. Creo. Bueno, ahora, ¿cuál es el asunto de estos cafés de la diferencia? En este mundo, en este nuevo mundo, nosotros tenemos... ...dos tipos de comidas, en general, en el mundo. Ustedes preguntarán, ¿cuál o cuál es? Simple. ¿Orgánica y no orgánica? Entonces, la no orgánica, hay una convección de semillas y transgénero, etcétera, 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 etcétera. En el café, no se puede hacer eso. Pero sí, sí, la cantidad de químicos que le echan. Entonces, cuando tú tomas un café que no es orgánico, te estás tragando todo ese químico poderoso que le echan al café, al grano de café. Entonces, no quiero decir que el orgánico no tenga químico. Ojo, el orgánico sí tiene químico. Pero es el químico que lo hacen orgánico también. Que son compostos y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que le echan al café en la tierra y también para cubrir las semillas. Y no lleguen las infecciones o los insectos con propiedades. Todos sabemos que nosotros hacemos unos menjunjes medio brujos por ahí con clor y los metemos dentro de la pieza y los bichos en general se van. Bueno, es parecido al orgánico. Es mejor cuidado, mejor tratado. Entonces, esa es la diferencia de uno o de otro. También, la diferencia recarga es que si tú compras café en el supermercado que está molido, ya tiene su tiempo y va perdiendo las propiedades poco a poco. No es lo mismo que tú tomes una maquinita, muelas tu porción de café y te lo tomes. Las propiedades se mantienen 100%. Entonces, en comprar a veces un café instantáneo, perdón que lo digo automático, pero instantáneo, a comprar un café orgánico, yo creo que andas por ahí y se invierte un poquito más, te sale una cafetera y se da italiana que apura agua caliente y tres tiempos se hace y te tomas un buen café. Ahora, ¿por qué me dio la locura de darle estos tips de los cafés? Porque yo trabajé 27 años en una compañía de café y tomé todos los cafés del mundo. Ojo, y a mí no me gustaba el café. Lo encontraba horrible. Pues bueno, porque estaba tomando el Nescafé en aquella época. Se me salió. Entonces, ya cuando vine a estas tierras, llegué a estas tierras, yo vine tomando café, otro tipo de café. Cuando llegué a México, ya estaba tomando Guatemala, Honduras, otro tipo de café. En maravilloso orgánico, mejor en Dominicana, República Dominicana también. Ellos toman su propio café, sus cafetales, los cuidan muy bien para el consumo local. También lo exportan acá a Estados Unidos. Es buen café, muy rico, muy sabroso. Entonces, por eso quería darte estos tips de una persona que la vida me enseñó a tomar café. Así que ya sabes, espero que te hayan servido estos tips. Y nos vemos en un próximo video. Cafeteros, porque yo sé que a todos nos gusta el café, que es bueno para la salud, para la mente. Y cuando tenemos un poquito de sueño, estamos remolones. Ah, otra cosa se me olvidaba. Tengo un video en Facebook. Hice dos videos hoy día. Este y otro que anda por ahí, que lo fui a las montañas. Vayan a Facebook y véanlo allá. Después les explico en un futuro próximo por qué a veces tengo que separar los videos. ¿Ok? Buenas noches. Que descansen. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate y que Dios te bendiga. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!